En la cara de Contamara me siguen desviando de los debates. En este pueblo de mi patria, quiero decirles, ya hicimos el debate en mi tierra, en mi chota querida, allá en la cura de las rondas campesinas. Ya lo hicimos. Queremos que el debate, el siguiente debate, así como se ha hecho, así como se ha hecho en mi tierra, vamos a hacerlo en el penal de Santa Mónica. Voy a ir al penal de Santa Mónica para el próximo debate, para hacer esa lucha, para hacer ese trabajo. Queridos hermanos, hay que afrontarnos a esto y por eso estamos acá. Basta de medias tintas, basta de caramelo de limón a mi pueblo, no la podemos permitir. Gracias. 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 Gracias.